Música Único corazón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Tu única verdad Está en ti Eres tu luz Eres hermoso Mi único amor Eres tu Señor Imposible Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres lente Y majestuoso Tú eres verdad Imposible Y muy bien Como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Tú eres todo Poderoso Tú eres grande Y majestuoso Tú eres fuerte Imposible Y no hay niñe Como tú Tú eres todo Poderoso Tú eres grande Y majestuoso Tú eres fuerte Imposible Y no hay sin Y no hay niñe O más te Deutschen ¡Gracias!